¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí. Yo sigo con esta situación en la cual en cualquier momento se me caen los mocos. Hoy en este video vamos a contar con una invitación especial. Juanito va a estar acá, in situ, en el estudio, adivinando de qué se tratan ciertos libros basándose solo en las portadas y los títulos. Estuve seleccionando, creo que seleccioné como 12 libros. No sé qué puede llegar a pasar, porque Juanito no te lee ni la lista del supermercado, pero al mismo tiempo es como muy creativo. Entonces, nada, no quiero ni tener expectativas, no quiero ni pensar en cómo va a terminar esto. Pero antes de darle la bienvenida a Juanito y empezar con el video, les quiero contar dos cosas muy importantes. En primer lugar, el 1 de mayo se publica mi nuevo libro, Las 7 vidas de Mason Duft. Acá tienen la portada, si no me siguen en Instagram, se están enterando en este momento. Bueno, este libro sale a la venta en Argentina el 1 de mayo. Lo van a encontrar en todas las librerías del país. A lo mejor no lo encuentran el 1 de mayo, pero bueno, nada, el 2, el 3, va a ir apareciendo. Sí o sí lo van a encontrar en todas las librerías. Y la buena noticia es que también se va a publicar en México el 23 de junio. Así que gente de México, en todas las librerías de su país también lo van a encontrar. La semana que viene seguramente ya voy a tener un ejemplar en mano para mostrárselos y contarles de qué va, pero a grandes rasgos. New Adult, Urban Fantasy, Vidas Pasadas, Ambientado en Nueva York. Y por otro lado, contarles que el 14 de mayo a las 14 horas voy a estar firmando libros en la Feria del Libro. Así que todos los que quieran ir, va a ser en el Firmódromo y en mi Instagram me tienen toda la info, hasta un mapita del lugar donde va a ser la firma. ¿Ok? Ahora sí, prepárense para lo que viene. Quiero que sepan que armar el set para que se sume Juanito es muy difícil porque mide como 20 metros. No va a entrar, acaba de quedar cortado. No me da el trípode. Juanito, estás conmigo cortado, quedás ahí en cámara. Quedás cortado en cámara, pará. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ay, Juanito, ayúdame. Hola, Pepe, ¿vienes a figurar? No te gusta que haya otra gente que figure y vos no, ¿no? Pero este no es el canal en el que vos figurás, Abitón. No, 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 boludo, pará. Pepe, ¿a dónde te querés ir? Bueno, lo voy a bajar. ¡Ay, ay! ¡Qué delirio! ¿Por qué está tan agarrado? Bueno, en fin, Juanito, quiero contarte. Acá estás como, yo estoy como cortada acá abajo. Bueno, Juanito, yo te quiero contar. Yo estoy medio abajo igual acá. No quiero que te pongas nervioso, pero acá hay un público muy interesante que tenemos en este canal. No es el mismo en otro canal, acá hay mucha gente internacional. Ok. Así que por favor te pido no me hagas pasar vergüenza. Bueno, Juanito, antes que empezar con... Tengo acá una pila. No pispies, ya estás mirando. ¿Cuántos libros leíste en tu vida? ¿Desde qué edad? ¿Desde que naciste? Desde que nací. Y bueno, yo nací con un libro bajo el brazo. No sé si sabías. Ah, no, mira qué buen dato me has dado. Sí. No terminaste nunca un libro. Sigue tu propia aventura. Elige tu propia aventura. No sé de nada. Después, El secreto. ¿Leíste El secreto? No me acuerdo. No leí. Bueno, ¿estás listo para esto? Sí. Yo tengo que... Dejá de mirar la pila. Yo te voy a mostrar los libros. Y vos lo que tenés que decirnos es, para vos de qué se trata. Yo te voy a hacer otra pregunta porque soy periodista y la pregunta sube. Lo primero que tenemos acá es, Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Este libro, te cuento Juanito, es el comienzo de una saga. Ok, yo solo por ver esto no puedo ver atrás. No, y si lees la sinopsis. Y bueno, pero para... Adivinando por la portal, lees la sinopsis ya sabés. No, porque hay sinopsis que son tan mal escritas. No, chanta. Quería ver la sinopsis. También este título te ayuda menos que... Bueno, para. Me di cuenta, me di cuenta buscando, para darle libros, que hay poco libro con una ilustración tipo de escena, que te cuente algo más de la historia. Y también que hay muchas portadas que no tienen un soto que ver con la historia de después. Como que es un aprendizaje que nos llevamos de este video. Bueno, esto yo me lo... Ya por el... No sé si tendrá que ver o no. Pero por la ropa que tiene, esta me lo imagino tipo... No digo que sea una bruja, pero está vestida como de ese estilo. ¿Viste la película esta, la de El Último Cazador? Sí. De brujas. Bueno, me suena de ese estilo. Pero dice una corte. ¿Qué es? ¿Una corte como un juzgado? ¿O eso es otra cosa? No, no, no. Acá no quieras sacarme de mentira, ¿verdad? ¿De qué se trata el libro, Juanito? Y bueno, no... De brujas, decís vos. Entonces, ¿qué es? ¿Una bruja la chica? Esto es algo medio épico y medio no. Podríamos haber empezado por otro también. Vos me diste este... Son todos difíciles, te aviso desde ya. Bueno, no importa. Bueno, no. Esto es... Sí, aniquiló a alguien y... Y sí, pero eso no está leyendo. ¿Eh? Aniquiló a alguien y ahora, bueno, está enjuiciada. Bueno, te voy a... No voy a contar de cada libro que se trata, pero para que vos sepas... Esto es un retelling, ¿sabés lo que es un retelling? A la gente explicaré. Eso, la gente ya sabe. La gente sabe. No, eso ya está. No, es un retelling de La Bella y la Bestia. Esta chica no es una bruja, es una chica común, que un día está tratando de cazar animales porque su familia está muriendo de hambre y caza a un coso que ella piensa que es, no sé, un oso y resulta que no. Era una criatura de un mundo de fantasía que estaba ahí nomás y bueno, ella viene y se la llevan al mundo de fantasía y ahí tenés a la Bestia. La culpa de la Bestia que pasó en nuestro plano. ¿Para qué pasó? No, porque pasaban, pero bueno. Ah, bueno. Flaco, acá nos regimos por las cosas de este planeta. Juanito 0, Pame 1. No, estuve cerca. Mató a alguien. Dame un punto, pará, hagamos una puntuación. No sé, aproximación, sí, mató a alguien, mis hijos. Pero podría haberlo visto. Quitó una vida, ahora debes pagar con su propio corazón. Sí, pero pagar con su propio corazón podría haber sido algo romántico. Perdiste, dijiste brunca. Le rompió el corazón a alguien podría haber sido. Bueno, Juanito, otro libro que también leí. Este también lo leí. Traté de agarrar más que nada libros que leí. No me quiero ver haciendo videos parada de hablar más, ¿eh? Es porque si nos sentábamos, no quedábamos, ¿no? No quedábamos sentados. El siguiente libro que tengo es de mi queridísimo amigo Blue Jeans. ¿Lo conocemos a Blue Jeans? Sí, es de goruita. Lo amamos. Bueno, Blue Jeans, el campamento, tomá. Este libro yo lo leí el año pasado, no, el anterior, si no me equivoco. Y bueno, esto es... Se van de camping los amigos y pasan cosas. Son cosas raras y hay protagonista, hombre o mujer, o son muchos protagonistas. No sé, sos vos el que me estás contando la historia. Y bueno, no, acá la rubia se van en búsqueda, desaparecen los amigos y se van en búsqueda de ellos. Está como perdida en el bosque. En un bosque sucede todo, según vos. Bueno, esta era una portada que te invitaba más. Esto es tipo Blair Witch. Claro, pero no. Esto es un campamento que un hombre millonario organiza tipo reality show, como si fuera un reality, y lleva a todos influencers de diferentes ramas. Un escritor, un actor, un deportista. Y ¿qué pasa? Ellos tienen que convivir y pasar ciertas pruebas, pero ¿qué empieza a pasar, Juanito? Desaparecen. Empiezan a desaparecer uno por uno. O sea que... Te la voy a dar ganada, porque más o menos... Pero bueno... No, y no dice nada aparte ahí, como el otro. Un corte de rosas. Estoy mirando lo que sigue en la pila. Y hay algunos que son muy difíciles. Y se te complicó con la nota de rosas. Así que vamos a ir con el uno fácil. Quiero contarle a la gente que hay algunos que no te los pude dar, porque yo a veces cuando estoy leyendo y estoy contenta con un libro, le empiezo a contar de qué se tratan. Él tiene una memoria de mosquito igual, no se hubiera acordado. Pero por las dudas, no iba. Acá tenemos It Happened One Summer. En español, sucedió un verano de Tessa Bailey. ¡Tessa! ¡Tessa! Este, el segundo me lo compré firmado en Nueva York. Bueno, a ver, Juanito, contanos qué tenemos acá en este libro. Este libro me gustó mucho a mí. Es una rom-com. Sí, te iba a decir. Es una comedia romántica. Y bueno, nada, se fueron de vacaciones. Él por su lado, ella por su lado y se enamoran. Pero ellos se conocían. No, no se conocían. Ah, se conocieron las vacaciones. Se conocieron las vacaciones, exactamente. Y contanos algo de ellos, no sé. Y no, bueno, él por lo visto tiene pinta de leñador. Y ella es un artista. Un tipo de película. O modelo. Bueno, lo viste muy bien. Pero te voy a contar igual de cómo es. Ella es influencer. Ella es influencer. Él es un pescador, ¿no? Bueno, pescador. Pero bueno, es como dentro de todo el mismo rubro. Y la cuestión es que ella es una influencer, no hace nada, no labura nada y se manda una cagada. Y el padrastro le dice, no, vos no podés seguir volveando, ya estás grande, yo qué sé. Le dice, te vas a ir al pueblo en el que naciste a ver cómo sobrevivís ahí sola sin que yo te esté dando plata. Cosa que ella va toda así, lookeada. Con su vida ahí y se va y se enamora del... Tomá. Vamos, Juanito, ¿eh? El leñador. Muy bien. Te felicito. Bueno, ¿vas dos? ¿Dos cómo es? Dos a uno. Le pegaste dos de tres. A ver. Bueno, Juanito, un libro que leí hace poco. Lo estuve leyendo ahora cuando fuimos a Bariloche. Me gustó muchísimo. A esta autora me encanta. Un río encantado de Rebeca Ross. Este libro, ahora cuando yo esté firmando libros el 14 de mayo en la feria, Rebeca Ross va a estar firmando ahí cerquita. Entonces vos vas a tener que ir a hacer la fila para que me firme el libro porque yo no puedo dejar a la gente. A ver, y le cuento un poquito. Y le decís, mirá, estuve participando de un video. Y tuve que adivinar tu libro. Y le... Claro, le contás. Es muy minimalista esta portada. Esto es mañoso. Porque hay un arpa, puede ser de alguien que es músico, puede ser de alguien que palmó. ¿Por qué que palmó? Y porque viste que tocan el arpa. Calculo que por el nombre te hablan de un río mágico que te transporta. Vos te zambullís, estás en tu mundo y salís en otro. ¿Y el arpa? Y bueno, el arpa puede ser porque muere después o porque vas a un lugar donde has muerto. Como que relacionó el arpa con la muerte. Es muy igual así, a grandes rasgos. Porque yo no te puedo inventar más si no veo personajes. Te voy a dar un voto de confianza porque yo les voy a decir que este libro yo no entendí de qué se trataba ni leyendo la sinopsis. Lo entendí cuando lo leí. Tenemos acá una isla que tiene como mágica. No, no, no. ¿Qué dijiste si no dijiste nada de eso? El protagonista toca el arpa. No se murió, ni se va a morir. Sí, o toco, alguien músico. Bueno, no sé. Quiero creer que no se muere. Es una biología. El segundo todavía no lo leí. Te lo spoileé, perdón. No, no. El chico toca el arpa. Y tiene como magia él. Cuando toca el arpa pasan cosas. ¿Sabes por qué tocaba el arpa? Porque si bien es un mundo de fantasía, está como inspirado en Escocia. Tienen cosos escoceses. Era el gaita entonces. Bueno, no, era un arpa. Bueno, no sé. ¿No tocan el arpa en Escocia? No sé. Sí, debe tocar alguno. Bueno, si hay algún escocés del otro lado, que me cuente. Bueno, muy bien, Juanito. No sé cómo... Y hasta ahora tengo más que sí y más que no. Este para mí no, no le pegaste. Voy a poner la pila de los que sí y la pila de los que no. ¿Cuál no le pegué? Este de recién no le pegaste y el del corte... Te dije que te zambullías. ¿Y salías en otros mundos? No pasa eso. Bueno, pero vos agarralo así. No, nada que ver. Vamos con una fácil. Y lo conocés al autor. La tierra de las historias. Primera parte de una saga larga. A ver. Bueno. El hechizo de los deseos es el primero. Y bueno, esto claramente es... Mirá quién lo escribió. Sí. El de Glyn. El de los chocolates. No, el de Glyn. Esto es una historia... Primero, tan cayendo como Alicia. O sea que es una historia de ese tipo, mágica. En un mundo irreal. ¿Cómo se llama la saga? La tierra de las historias. El hechizo de los deseos. Ajá. Y bueno, claramente han pedido algún deseo y están cayendo en ese mundo. Y es raro porque está como el lobo. Del cuentito del lobo. Tenés acá una que está durmiendo, como la bella durmiente. Tenés acá otra que no me acuerdo cómo se llama. Tenés un sapo hablador. Y acá tenés la casita de chocolate. O sea que están en un mundo así... ¿Cómo es? ¿Un mundo cómo? Un mundo... Un mundo... No, un mundo... Irreal. No sé cómo se dice en los libros. ¿Cómo se llama la saga? La tierra de las historias. Pero eso no me está diciendo que sea mágico. Bueno. No importa. Es mi historia. No. No importa. No importa. Pamela, no te hagan la misteriosa acá. Bueno, muy bien. Muy bien. Esto es así. Son los hermanos. No te diste cuenta de eso. Son mellizos. Y resulta que ellos tenían un libro. Y pasa que están cayendo raro. Tenían un libro de cuentos que les gustaba mucho. Que tenía todos los clásicos. Blanca Nieve, bla, 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 bla. Y resulta que un día se caen adentro del libro y descubren que... Se caen adentro del libro. Descubren que la tierra de las historias existe. Entonces... Como amate. Por eso te decía cómo se llama la saga. Porque decías en un mundo de fantasía, ¿no? Y la tierra de las historias es un mundo en el que vos caes y está... Está caperucita, ¿entendés? Y ahí está, viste, te lo dije. Está el lobo. Chicos, por favor, se los pido. Librazo, ¿eh? Saludos a... Es hermoso. A Leili. Es hermoso este libro, bueno. Yo siempre me lo acuerdo cuando cantó la de Beyoncé. Na, 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 na. Na, 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 na. Te encantaba esa. La tenías, la ponías en el auto, todo, guau. ¿Qué querés decir? Con una fácil y una difícil. Y voy a hacer todas, así que lo mismo. Bueno. Te voy a dar un libro de una de mis autoras favoritas. Y este es mi favorito de esta autora favorita. The Cossines, creo que se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? La traducción... Porque yo también me di cuenta que hay gente que titula mal. Los primos, los primos. Me di cuenta que a veces los títulos están como medio complicados. Y este libro tiene mejor título en español. Cuando hicieron la traducción, le pegaron mejor con el título. Pero bueno, Juanito, ahí lo tenés. Es de Karen Madmanus. Este libro. Mmm. Qué raro. Está difícil. Esta tapa... No es para nada. A ver. Primero yo te digo, este libro es tipo medio suspenso... Sí, claro. Suspenso real. Es un thriller, Juanito. Un thriller. Estulpa, estulpa que no estoy con la... Pero bueno, también hay suspenso misterio. Acá hay gente que tiene X en la cara. Que yo te diría que las aniquilaron. ¿Entendés? Para mí, esto es así. Hubo... Una herencia. Y... Nada. Había muchos sobrinos que iban a cobrar la herencia. Y... Hay uno que se quiere quedar con todo y empieza a aniquilar. Los primos. Estaba bueno. Estaba bueno, pero no. Se trata de unos primos que nunca se vieron en la vida. Se vieron cuando eran muy chiquitos. Y bueno, resulta que ellos tienen una abuela que desheredó a toda la familia. Dijo, no. Me quedo con la herencia yo. Ustedes son todos unos boludos. Entonces, un día, un verano, les llega una carta a los tres primos y les dice la abuela... Chicos, los invito a que vengan a trabajar al hotel. La mujer, que es millonaria, tiene un complejo hotelero de la gran siete, dirían. Y nada, los pibes no quieren ir porque ni la conocen a la abuela. Pero los padres, ni lerdos, ni perezosos, quieren. Dicen, no, a ver si todavía con esto logramos vincularnos de vuelta y pegar la herencia. Todos los pibes van a trabajar y ahí... Pasan cosas. ...descubren que las cosas no son como pensaban. En español, el título de tu libro... Pero tú de cerca. Herencia. Ah, sí, sí, sí. Herencia. Yo este te lo voy a dar ganado. Este te lo voy a dar ganado porque... Que el otro me lo habías puesto no ganado. Sí, sí, te lo había puesto mal. Este te lo voy a dar ganado. Pero te cuento que en español el título es lazos de sangre. Entonces, para mí ahí tiene o lazos de sangre. Pasa que eran primos al final. Ahora, el tema de las cruces... No es por el 10, eh. No, no, no. El tema de las cruces es porque esta autora sí son muy famosas por un libro que es Alguien está mintiendo, que tiene serie en Netflix. Y ese libro tenía unas cruces. Como se hizo muy famoso ahora en todos sus libros hay cruces. Ah, bueno, no tiene nada que ver. Entonces, no hay que darle bola a las cruces cuando es esta mujer porque... No tiene nada que ver. Entonces, me engañó ahí. Engaña pichanga. Me tendría que haber dado el otro libro primero, el que se hizo famoso. Es como que siga una correlación, ¿entendés? No, no tiene cruces. Pero ves que siempre tiene cosas así. Siempre tiene cosas de retratos. Tiene caras como que tapan, mirá, ves. Sí, enana. Karencita te amo igual. Bueno, antes te lo doy ganado. No sé igual si era ganado, pero... Sí, sí. Uy, está difícil. Vamos a ir con... Vamos a ir con este. Este es de otra de mis autoras favoritas. Todas eran de mis autoras favoritas. Renegados de Marisa Meyer y un dato extra. Atendeme quién pudiera, Juanito. Lo tengo firmado por la mismísima Marisa Meyer. Tu Pamela me puso. Renegados. Uy, le salió tierra. Este libro me encantó. A ver, contanos. Bueno. Principio de trilogía es... Esto es un mundo del futuro. Ella es de escribir muy futurista, pero no sé si era el futuro, no me acuerdo. Ya está, ya está. Es un mundo del futuro en el que tenés a gente que está en contra del gobierno, de los que dirigen ese mundo, ese país. Entonces tenés como una facción de gente que es como más humilde, que está en contra y se le une uno que era poli o algo así para enamorarse de la chica ahí de la facción más pobre. Muy bueno. No. No. Tenemos esta situación. Dos facciones. Ya está. Héroes y villanos. Ya está. Héroes y villanos. Es como que unos son superhéroes y los otros son villanos. Los villanos fueron como, desterraron y le sacaron todo el poder y ahora los capos son los superhéroes. Que nada, todo el mundo los ama, que esto que el otro. Y bueno, nada, está esta lucha entre los dos. ¿Y el mundo del futuro? Y el mundo no sé si es del futuro, Juanito. ¿Qué querés que te diga? ¿No lo leíste? Ponelo en el medio si querés, porque le pegué bastante, le pegué a facciones. Y mirá, mirá, hasta que dijiste lo del poli. ¿Dónde te salió poli? Y porque tiene una máscara. No, porque esta es la chica y acá tenés. Bueno, esa podía ser de la facción. Pero bueno, hasta que dijiste lo del poli ibas bárbaro. Casi que te lo dejé. Medio, medio ponelo. Muy bien, porque una división, no, 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 te lo voy a dar ganado. Indeciso ponelo, si no. Bueno. Igual el de los primos te lo di ganado. Sí. Todo dije. Una herencia. Tengo otro de Rebeca Ross. Este no lo vas a llevar a filmar porque creo que se puede en un libro por persona. Pero también es muy minimalista la portada, se te va a complicar. La maldición de los sueños. O sea, es re linda esta portada. A ver, Juanito, contanos. Este yo te conté de qué se trataba, pero como tenés memoria de mosquito no te acordás. A ver. Por la tapa, te digo. Es medio un delirio la portada. Es hermosa la portada, pero... Y porque esto te da medio astrológico. ¿Entendés? Te da astrológico. Y no sé... Te da como, ves, estrellita, esta luna invertida que no sé, es medio diabólica. Estoy tratando de asociar el porqué de la portada. Acá... Acá... Esto trata de que al protagonista o a la protagonista le pasa algo y ella se empieza a vengar en sus sueños. Entonces, está maldita en sus sueños. Nada, y empieza a hacer cosas en sus sueños. Bueno, no. O le hacen cosas en sus sueños. Hay algo a lo cual le pegaste, que es la venganza. Todo el libro gira alrededor de una venganza, pero no en sus sueños. Resulta que... No, bueno, puede ser así metafórico. No. La chica vive en un mundo en el cual siempre que hay luna llena, luna nueva, los sueños cobran vida. Por ejemplo... Nosotros vivimos acá, en este barrio. En la luna nueva el sueño tuyo, el mío, el del vecino, el de alguien, se va a hacer real. Por ejemplo, si soñó con un pulpo volador, va a haber un pulpo volador. Y en todos los barrios, en todos los pueblos, hay unos guardianes que son los que tienen que enfrentarse a esta pesadilla como si fuera un video game. Y, nada, cuando lo vencen, ya está y vamos hasta la otra luna nueva, estamos todos bien. La cosa es que, bueno, cuando empieza el libro, la chica es guardiana y vienen otros guardianes a querer robarle ese lugar. ¿Por qué? Porque, nada, si cuando hay una pesadilla, viene otro y pelea también y le gana la pesadilla, se queda él con esa región. Esto me gusta para película, te digo. Está muy bueno este libro. Está bárbaro, es autoconclusivo aparte. Dejémoslo separado para hacer película. Vas a encargarte, lo vas a producir. Bueno, andá, hablá con Rebeca Ross, mientras yo estoy firmando le vas a decir. Te voy a decir, muy bueno tu libro y habría que hacer una serie, serie o película. No, no, película, película. Y es autoconclusivo, muy buena idea. Bueno, otro de mis libros favoritos, autora también, casi favorita. Un trato con el rey de los elfos. Este Juanito, dale, es re fácil. Miren qué linda portada que tiene. Saben que yo quería agarrar todos los libros con portadas así, porque es como que estos te dan más información. Pero no hay muchos. Mucha palabra. Dale, ilustrame un poco más. Mirá qué linda. ¿Qué pensás de un trato con el rey de los elfos? Bueno, pará. Concentrate, Juanito. Acá hay un tema. Él es elfo, ella no. Porque no le sale la orejita, fíjate. A él le sale y a ella no le sale. Le saldría si no. Ella es humana, claramente. Pero parece como que hiciera magia ella o algo. Bueno, esto es así. Vas muy bien, Juanito. Lo único que te puedo decir. O sea, todo lo que dijiste está bien. Ya te queda más que nada guiarte con el título y listo. Y nada, por alguna razón la protagonista está haciendo un trato con el rey de los elfos. Puede ser que... Bueno, siempre que están los elfos se pelean con alguien. O sea, que tiene que haber ahí un combate. Y esta hace algún trato con el señor para parar la guerra. Bueno, te cuento. Ahí más o menos le pifiaste, pero no importa. La verdad que te lo he recontra ganado. Tenemos al rey de los elfos. Tenemos a esta chica que ella es humana, pero tiene magia. Ella no sabe que la tiene. Se entera. Se entera en el primer capítulo. Tomáme, Pepe. Así que no es un spoiler. En el primer capítulo ella se entera. ¿Qué pasa? Hace muchos, muchos años los humanos hicieron una cuerda con los elfos. Y siempre que hay un rey elfo tiene que tener una reina humana. Entonces, siempre que hay un nuevo rey elfo tiene que buscar a una humana, pero tiene que ser una que tenga magia. Y es una sola. Que siempre se sabe cuál es. Pero bueno, a esta chica le hicieron ocultar que tenía magia para que no le pase eso. Bueno, la cuestión es que el chavo la encuentran y se la llevan al mundo de los elfos. Pero ella no quiere. Pero igual, por supuesto, ¿qué va a pasar acá? Que le digo yo siempre a la gente. Va a nacer el amor. No spoilees, no spoilees. Y la gente entiende que yo digo hacer el amor porque son todos unos degenerados. Pero yo digo nacer. Te quedan dos libros. Dos libros. Aprovecho este momento para decirle a la gente que vaya a leer mi libro. Está en... Wattpad. Ah, Wattpad. Wattpad. ¿Quién te ha visto el título? No, que lo encuentre. ¿Y cómo lo encuentre? No, no. Solo eso, Chilo. Vamos con el que sí. Bueno, estos dos libros me encantan. Hay uno de los dos que tuvo un problema que es que no publicaron la segunda parte. La van a publicar. Yo sé que tengo fe. ¿Estás grita? Me lo voy a comprar en inglés. Sí, sí, sí. Lo vi, estuve a punto de comprarlo en inglés, pero dije lo quiero en español. Se te va a complicar. Una banda se te va a complicar. Pero bueno, es la maldición del agumino. Juanito. Mirá, porque a mí me pasó con esta portada. Me pasa con varias portadas que a veces... Estos claramente son adolescentes japoneses. Bueno, son coreanos, pero está bien. Bueno, ahí están en la zona asiática. Están cerca. Sí, adolescentes coreanos. Muy bien. Fijate, porque la portada a mí me pasa a veces. Están oscuras y hay algunas cosas que vos no las ves por la oscuridad. Ok, dato, datazo. Pero vos después mirás en el taller. ¿Se agarra el pelo o tiene un teléfono? A ver. No, se agarra el pelo. Tiene un teléfono. Igual que cambiaba si tiene un teléfono. No, vos no. Este es un librazo. Es una biología. Uy, qué... Está difícil. Qué jodido, pero... Está difícil porque si vos subieras un poquito de cultura coreana, con el título entenderías muchísimo. Bueno, no. A ver. Esto es así. La chica esta cuida a alguna anciana en una casa, le cae una maldición y se le aparecen bestias o espectros donde el pibe la tiene que salvar, pero a su vez el pibe está enamorado de ella. Y bueno, nada. No puedo decirlo todo porque espoileo. Bueno, lo que tenemos acá es a una chica que es mitad humana mitad humino. Humino es como un mito coreano de una criatura que... No, pero eso me podría haber soplado y yo me enrutaba más. Pero qué querés que te sople. Y no me decís, humino es... Escuchame. Es como mitad humano mitad zorro o lobo, ahora no me acuerdo porque le leí hace un montón. Y nada, la cuestión es que ella... Ah, ahí se ve la cola. Tiene cola, tiene cola, te dije que ver. Sí, bueno, pero podría ser un efecto, ¿no? Claro, pero no, tiene cola, ves que están las piernas, está la cola. Bueno, la cuestión es que ella es mitad humana mitad humino y lo tiene como por supuesto un secreto. Y lo malo es que ella tiene que aspirar, tiene como que consumir energía de otras personas para sobrevivir, pero cuando consume esa energía las mata a las personas. Entonces, ¿qué hace? Busca a gente que sea, no sé, asesinos o gente que hace cosas malas para... Y bueno, nada, en el medio, ella se muda, creo que a Seúl y va a una escuela nueva y ahí lo conoce a él y se enamoran y no sé qué pasa después porque no leí el segundo. Pero muy buen libro este. No, este le pifeaste mal, Juanito. Y ahora tenemos el último que es, este es, te podría decir, mi romcom favorita. Farsa de amor a la española. Este puede ser que le pegues, puede ser que le pegues. No, no le va a pegar. Bueno, viendo la tapa es una comedia romántica. Sí, yo te la tomo. Esto es... Tira ahí una data, me acabo de dar cuenta. Escrita. Fijamos que me da más. Pasa que cuando vos no lees un carajo. Eso si nosotros lo leemos ya decimos hace un fake dating. Y ya nos reorientamos, pero... Y bueno, pero ese es el chiste, ¿no? Que Juanito no lee. Esto es así. Yo igual no hubiera adivinado nada, claramente. Acá hay una pareja que viaja. Adominé. Viaja... Y, a España, calculo. Viaja y... Y bueno, claramente conoce a otra persona. Y bueno, ahí está. Pero por alguna razón... ¿Y qué? ¿Son un trío después? No. Chicos, por favor. Que entre un cura y que haga algo. No sé qué hacer. Por eso, por alguna razón tiene que fingir que la ama. A la mujer, ¿no? ¿Y qué? ¿Pero no la ama, boludo? Si es la mujer. Y no, parece que se casó por... Por interés. Y tengo esa teoría y tengo la otra teoría de que... De que el... Porque yo esto lo socio, ves al tipito con dos copitas acá. Y está el avión y está la valija. Pero después, ves que él está vestido de una manera. Pero él ya está vestida de otra. Calculo que esa es la local. Vos estás inventando que hay tres personas cuando en la portada hay dos. Sí, bueno, pero las portadas nunca dan todo. ¡Mento! Bueno. No sé. Estoy cómoda. Me sentigo. Quiero que sepas que te lo dejé para el final porque dije, va a ser fácil. Compañeros de trabajo. Se odian. Mal. Cuestión que ella tiene que volver a España, que es su país de origen porque es un casamiento. Todo el mundo está esperando que vuelva con un novio y ella no tiene novio. Entonces este le dice, yo voy y me va a pasar por tu novio. Pero ellos le dicen, ni pedo que te conoces porque no se lo banca hasta que al final tiene que aceptar. Y bueno, va. Y van al casamiento. Por eso las... No, metiste una persona que no había. Le pegué algo. ¿A qué? Está vestido mejor. Te dije, claro, era porque la acompañaba a la casoria. Bueno, pero ellos no. No inventes. Bueno, y se enamoran después. Y le dije que ella era española. Se enamoran después. Juanito. Mirá. Le pegaste. Pero salí triunfador. Escuchame. ¿Vos querés saber qué libro comprarte? Este no lo adivinaste. ¿Qué booktuber? ¿Qué booker? ¿Qué? Estos son los que adivinaste. ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿La mitad? Yo te aconsejo sin leerlos. Bueno, si a la gente le gusta este video vamos a tener que hacer otra segunda parte. Pero yo lo que te quiero preguntar, Juanito, para cerrar este video y para que le dejes algo, le aportes algo a la gente. ¿De todos estos? ¿Cuál te copó? ¿Cuál te copó? Mi top 3 te doy. Dale, top 3. Según la tapa. No, según la tapa no. Según lo que te conté de qué se trataba. Ya me olvidé. Este. Esto. Este. A ver, este parece bueno pero no es mi estilo. Esos dos, en primer lugar. ¿Estos dos qué? ¿Los leerías? Esos. Esos dos. La maldición de los sueños de Rebecca Ross y un trato con el rey de los elfos de Elishkova. Eso me gustaría. Me gustaría ver una película de esos. Dale. Esos. Y después tengo estos que me han interesado. Esos más. Y esto me pareció interesante, la verdad. Así. En este orden. Bueno, podés leerte alguno si querés. A ver, este no es mucho mi estilo pero se ve bueno. No es mi estilo, no tiene nada. ¿Cuál es el estilo de él? Y estos sí, se ven buenos. Este está muy bueno. Quiero el segundo, me lo hago en inglés. Bueno. Juanito, vení por favor. Gracias por sumarte a este video. Podés saludar a la gente. Hay mucha gente de España y de México acá, eh. Así que podés saludarlos, decirles lo que quieras. Bueno, ya saben. Me buscan en Wattpad Juanito Books y pueden leer mis libros. Wattpad. Que soy el primer autor sin haber leído libros. Hay más de uno, te digo, eh. Ay. Bueno. Nos estamos viendo, bonito. Chau. Gracias. Gracias por ver el video. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.